Alentamiento previo, ¿eh? Ahí está. A ver. Eso. Vamos, chicas, dale que, chicas, dale que, chicas, dale que, dale que, dale que. Uno. Dos, ahí está. Vamos, vamos. Arriba. Arriba. A ver, arriba, arriba. A ver, frente. Oye, ese es el sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mi salida, la cima de un beso en un brinco suicida. Sufente de energía, cautiva a mis sensores, los metí en la controle cuando vaya a incendiar. Tiene mi presa chispa que te mata asistores. Y bebe tu melixir. Arriba. Arriba. Vamos, brazo. Eso. Muy bien. Chequea cómo se... Tiene que tocar tu música mientras vamos, profe. Bueno, Mike. Así es, amigo. Buen día, buen día a todas las audiencias, a toda la gente. Gracias, chicas, también por estar. Hoy vinimos acá de visitantes. ¿Por qué? Porque yo estoy en concentración, Pitu. Como vos decís, estoy en remojo. Estamos preparando algo muy especial para toda la gente. Vamos a estar muy mojados. Eso es lo único que puedo decir. Vamos a estar muy mojados. Así que prepárense a toda la gente. Y nada más que eso. Por eso hoy vinimos de visita acá al portal. Y muchísimas felicidades a todas las chicas que vinieron también. Gracias, gracias por el aguante de siempre. Redes sociales siempre. Claro que sí. Las redes sociales me pueden encontrar como Mike Gavilán. Aclaro mi apellido acá porque acá... Sí, cierto. Porque vos decís, por ejemplo, Pitu Cañete. Eso me confunde. A veces pasa, a veces pasa. Ok, gracias, gracias. Bueno, estamos para bailar. Profe, te cedo el micrófono. ¿Estamos? Adelante, vamos. A ver, chicas, cómo aprendimos. A ver, arriba. Abajo. Eso, pasito. Frente y atrás. Eso, Pitu. Dale, dale, Pitu. ¿Cómo es la ríe, Pitu, eh? A ver, costado. Y. Eso, costado. Cambiamos. Y. Muy bien. Cambiamos. Y. Eso. Cambio. A ver, costado. Uno. Arriba. Abajo. Se va. Se va. Latigazo. Eh. Arriba. Dale, ¿qué? Dale, profe, dale, profe. Dale, chicas, dale, chicas. Vamos que, chicas. Y por ahí no estoy viendo inacción, ¿eh? Vamos, vamos, que dale, que dale, que la zumba. Vamos. Pueden hacerse así, si quieren. ¿Qué va? A ver, con la cabeza así. ¡Eh! Vamos, vamos, chicas. ¡Eh! 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 Dale, que, dale, que ahí no estoy... Ay, mira cómo están flojeando ahí, ¿eh? Me estoy dando cuenta alguna que están flojeando ahí. Ahí es la fanática de Rubén Rodríguez. Se viene el peor latigazo ahora. ¡Pah! Tienen que decir así el latigazo. ¡Pah! Dale, el latigazo, el latigazo. ¡Pah! Ahí está. ¡Otro latigazo, dale! ¡Pah! Ahí está, latigazo. ¡Pah! 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 ¡No, pire! ¡Eso! ¡Otro! ¡Pah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!